Continuamos sus amigos los Atlánticos, aquí les esto dice el barco de Bolsia Bolsia, cabellano El peor se va tocando, lo del arco hace mal, lo del arco hace mal Pero no hay herosidad, como el equipo ganado Este es el asigno conmigo, este don contra el bajón, este don contra el bajón El peor se va tocando, lo del arco hace mal El peor se va tocando, lo del arco hace mal, lo del arco hace mal El peor se va tocando, lo del arco hace mal, lo del arco hace mal El peor se va a dar, lo del arco hace mal El peor se va tocando, lo del arco hace mal, lo del arco hace mal, lo del arco hace mal El peor se va tocando, lo del arco hace mal, lo del arco hace mal El peor se va tocando, lo del arco hace mal, lo del arco hace mal El peor se va tocando, lo del arco hace mal, 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 lo del ar